Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Entre finales de 2023 y el primer trimestre de 2024, se ha conocido públicamente la renuncia o salida de cuatro miembros de la agrupación política conocida como Monteverde, ahora llamado como Concertación Democrática Nicaragüense, conformado por figuras representativas en el exilio. Un diálogo franco y respetuoso donde compartimos visiones sobre la situación de Nicaragua y las coincidencias que nos acercan para buscar una salida democrática y pacífica para nuestro país. Los excarcelados políticos y desterrados Félix Maradiaga y Alex Hernández en ese orden fueron los primeros que decidieron abandonar la agrupación y más recientemente, las activistas Alexa Zamora y Gretel Campbell tomaron el mismo camino. Dicen que detrás de ellas hay muchas más deserciones que no salen a luz. Creemos firmemente como Monteverde en el poder de la unidad y la colaboración. Coinciden que su renuncia se debe a la falta de transparencia dentro de Monteverde y a la exclusión en la toma de decisiones importantes. Sin embargo, alertamos sobre posibles acciones que la dictadura de Venezuela pueda hacer vijavir lo que hizo exactamente en Nicaragua, porque nosotros estábamos en ese mismo proceso unitario. Maradiaga dejó la vocería de la organización en septiembre de 2023. Lo motivó la filtración de unos audios donde criticaba a la agrupación y a miembros de la misma. Sin embargo, se ha dado un ataque claramente diseñado por la dictadura. En este caso, una serie de audios de llamadas personales que tuve en un espacio íntimo que yo suponía seguro. Estas llamadas fueron grabadas naturalmente, sin mi consentimiento, haciendo uso de métodos que solamente puedo definir como espionaje. Y se le hicieron llegar a un medio de información digital del sur de la Florida y se han compartido. Luego, en enero de 2024, Hernández salió de Monteverde aduciendo que en la iniciativa de unidad opositora existen fantasmas de errores del pasado. Y en el caso de Zamora y Campbell, el 22 de marzo circularon por separado cartas de renuncia irrevocable, argumentando su descontento con el actual funcionamiento de Monteverde, que incluía la designación a dedazo de figuras de la organización en representaciones internacionales, lo que quebrantaba, según dicen, el principio de postura unificada que caracterizaba a la entidad. Monteverde, como lo ha expresado públicamente, ha sido un espacio en constante construcción. Es más, ha sido un proceso de acercamiento, de construcción de confianza, de establecimiento de parámetros y mecanismos de trabajo. Pero yo creo que en algún punto los espacios deben de dejar ser procesos en construcción y contar con mecanismos claros y procedimientos establecidos para no solamente la toma de decisiones, sino la implementación de los planes operativos y también de sus objetivos de trabajo. La iniciativa se dio a conocer a finales de junio de 2023. Un movimiento integrado por excarcelados políticos, exdiputados, activistas, delegados de la diáspora y exdiplomáticos que desde el exilio buscan la unidad de las fuerzas opositoras para enfrentar a la dictadura de Daniel Ortega. Durante su presentación, rescataron que la pluralidad, la tolerancia y el respeto marcarían su actuar. Frente a la salida de estos integrantes, los delegados de Monteverde lamentaron su salida y destacaron que seguirán de cerca para lograr el fin común, la salida del régimen de Nicaragua. Los miembros de estos espacios sean personas o sean miembros activos en la implementación del proceso. Yo soy una fiel creyente de los procesos colaborativos porque nadie puede sentirse parte de un proceso o de un plan de trabajo si no se le permite participar del mismo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presento Renuncias en Monteverde. El grupo opositor nicaragüense se debilita. Marlin Balmaceda nos trae las reacciones a la situación que enfrenta esa agrupación. ¿Qué dicen los voceros? ¿Por qué renuncian sus miembros? Se los contamos en esta edición. Los yanquis están buscando cómo acomodarse esta realidad y están queriendo impulsar a los que alguna vez fueron sandinistas como su principal contraparte. Entonces hay una resistencia de los que vienen del liberalismo, del somocismo. Entonces son las dos opciones. Los que quieren adoptar una opción estilo bóric, discurso de izquierda, pero realmente pinochetista. O los que quieren adoptar un discurso de extrema derecha estilo Bolsonaro o estilo Trump. La agrupación Monteverde empezó a resonar desde julio de 2023. Inició con el pie derecho al punto que a la dictadura nicaragüense le molestó tanto su conformación que sacó a relucir su ardor contra los miembros de la agrupación. Ahí están, disputándose a ver quién se gana el favor de los yanquis, quién ofrece a los yanquis las mejores posibilidades. Y en esas andan los yanquis. Su cometido lo llevó a cabo a través del propagandista William Grisby, que a menos de un mes de salir a luz el espacio de concertación de opositores, emprendió una campaña de odio contra los voceros de Monteverde, en particular contra el politólogo Félix Maradiaga, de quien aseguró, sin pruebas, recibe financiamiento del narcotráfico. Los narcos financian a Maradiaga, además es que los narcos financian a Maradiaga, Maradiaga tiene vínculos con segmentos de la extrema derecha europea y gringa, pero también hay otros personajes de la contrarrevolución que también tienen esos vínculos. Entonces el tal Monteverde es el esfuerzo que están haciendo para ponerse de acuerdo cuál va a ser el discurso y que los gringos le digan, va, le den la bendición. Maradiaga, ese a quien Grisby atacó, fue el primero en apartarse de Monteverde. Su salida demostró que los Ortega Murillo han infiltrado a sus fichas, las mismas que se habrían encargado de enviar un audio privado del excarcelado político y ex precandidato presidencial, en el que mostraba su descontento con la ruta que llevaba el movimiento opositor. Al desterrado no le quedó más remedio que apartarse a dos meses y medio de haberse dado a conocer el grupo político, pero reiteró su compromiso por la unidad. Pero a pesar de la manipulación de los audios que se ha hecho de forma tal que mis palabras son sacadas fuera de contexto, yo quiero hacerme responsable por lo que dije ahí. Y es que efectivamente cuando uno tiene estos espacios privados, a veces tenemos momentos de catarsis y en mi caso expresé, voy a decirlo claramente, frustración, cansancio, agotamiento por la situación que está pasando en Nicaragua, por la situación de la oposición, por no tener siempre las herramientas para poder responder como quisiéramos frente a las arremetidas de la dictadura que nos roba la paz y que está persiguiendo y encarcelando a un pueblo inocente. Esas mismas preocupaciones las he compartido con total franqueza con el plenario del proceso de Monteverde, del cual yo participo y soy uno de los voceros. Quiero reconocer que esas preocupaciones han sido escuchadas con empatía y se han venido resolviendo muchas de esas preocupaciones, por lo cual yo quiero reiterar mi compromiso con ese proceso de concertación de la oposición. En cuanto a lo que dije sobre mis hermanos, mis colegas de lucha, yo los he contactado en bilateral, les he expresado mi alta estima, mi cariño, mi admiración y hemos acordado seguir trabajando juntos para liberar a Nicaragua y no distraernos por estas cosas. Y es la misma invitación que le hago a no caer en estas provocaciones, en estas distracciones, en seguir trabajando juntos por la libertad de Nicaragua y pedirle su comprensión. Esta será la primera y última vez que me voy a referir a estos audios porque no nos vamos a distraer, no vamos a dejar que nos dividan y seguimos para adelante. La salida de Monteverde de Maradiaga sería la antesala de otras renuncias que se darían en los meses subsiguientes. Alex Hernández, Gretel Campbell y Alexa Zamora están en la lista de figuras de la oposición que decidieron alejarse de la plataforma. Sus argumentos son distintos a los de Maradiaga. Denuncian con puntos y comas la falta de transparencia, decisiones sin consultas y la repetición de errores del pasado, con relación a las designaciones de representantes para participar en delegaciones. Zamora, activista política, anunció su deserción el 22 de marzo. Su renuncia, advirtió, era irrevocable. Yo en lo particular, pues, entendí en las primeras etapas de Monteverde que no hubiera mecanismos claros para la toma de decisión, aunque tengo también que ser clara en decir que sí hubo mecanismos claros para la elección de la vocería, para la elección del directorio político, más no en otros procesos que a mí parecer son un poco más importantes que las representaciones externas. Lo que no me termina a veces a mí de encajar en todo este mecanismo es que hace algunos aportes más válidos para consideración versus otros. Y no estoy hablando de aportes descabellados. Yo conozco gente de Monteverde que tiene trabajo serio, sobre todo, qué sé yo, en debilitamiento de los pilares económicos que han aportado documentos, que han aportado estudios, incluso de cómo redinamizar la relación de quienes estamos en el exterior, en el exilio, con quienes estamos adentro. Y creo que una de mis mayores frustraciones es ver que eso no avanza. Y que más allá de que no avance, porque yo entiendo que los procesos y los mecanismos son lentos, es no entender cuál es el parámetro para dictaminar que una propuesta es válida para discusión o no. Y creo que en este momento Monteverde está adoleciendo de lo que ha adolecido. En muchos momentos la oposición en general en verse mucho hacia adentro, olvidándose un poco de que quienes realmente necesitamos que nos acompañen en este proceso de cambio no están dentro de Monteverde. A menos de un año del anuncio sobre la iniciativa, Zamora asegura que Monteverde debe dejar claros los parámetros que los guían. El secretismo podría ser un arma de doble filo para la entidad. Yo creo que uno de los principales errores comunicacionales que ha tenido Monteverde es no ser claro en sus definiciones políticas. Lo primero que yo quiero decir como ex miembro es que yo reconozco en Monteverde un espacio que es una alternativa al poder. ¿En qué sentido? Es decir, yo noto ahí personas, personalidades, y no solamente de un espectro ideológico, que tienen no solamente la voluntad, la convicción y el compromiso, sino que han demostrado estar comprometidos con el día después de la transición. No hablo solamente de derrocar a Ortega, sino de construir una Nicaragua que va a ser mucho más inclusiva y mucho más democrática. ¿Y por qué digo que ha sido un gran error en Monteverde no ser claro en qué son políticamente? Porque hay muchos mitos, desde que está Humberto Ortega, Dora María, Yoconda Beli, Sergio Ramírez, gente que ni siquiera tiene interacción en el espacio para demeritar el trabajo. Ahí vas a ver gente, bueno, hay nombres que no voy a mencionar porque además ellos, por temas de seguridad han dicho claramente que no quieren ser nombrados, pero ahí vas a encontrar gente de un espectro político, de una derecha muy marcada y muy activa, hasta gente de UNAMO. Ahí hay una grandísima diversidad ideológica y creo que eso es un valor agregado en Monteverde, es otro error no plantearlo como un valor agregado. ¿Por qué? Porque quien es de la familia de la izquierda va a interlocutar con las familias de izquierda, quien es de las familias de derecha va a interlocutar con las familias de derecha, porque la lucha en Nicaragua en este momento no es ideológica, es democracia versus dictadura. Las ideologías son necesarias además, pero en democracia para que la gente pueda identificarse con la tendencia que represente mejor sus valores y principios. Pero la actual vocería de Monteverde, entre ellos el exdiputado Eliseo Núñez Morales, reconoce que estas salidas inesperadas de sus miembros dejan vacíos en la organización. Afirma que se debe al nuevo modelo que plantea la agrupación, que no es el típico grupo político y que ante ese panorama, para algunos es más difícil asimilarlo. Realmente la adaptación de un modelo de liderazgo horizontal a un modelo un poco más jerarquizado, tampoco es un modelo de jerarquía tradicional de partidos políticos, ha causado un efecto no deseado, que es que la manera en que se comunica desde las decisiones del directorio político hasta los miembros del plenario ha dejado algunos vacíos para gente que antes estaba acostumbrada a decisiones asamblearias, que era como se tomaban las decisiones en Monteverde. Es decir, ibas a mandar a una delegación a algún lado, la decisión era preguntarle al plenario. Ibas a contestar algo en un comunicado, la decisión era preguntarle al plenario. Esto ya no está sucediendo y causó estos vacíos lamentables. Para repararlo, nosotros estamos buscando ahora un modelo de comunicación interna. El modelo de toma de decisiones va a seguir siendo el que escogió el plenario en Washington en enero, que es a través del directorio político, pero lo que vamos a hacer es mantener una mayor cantidad de información disponible para los miembros del pleno. Esto definitivamente es algo que nos preocupa y que vamos a corregir en los siguientes días. Al volver, ¿por qué los esfuerzos de Monteverde podrían excluir a unos o hacer que otros acaparen más espacios? Al regresar, se lo contamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Y ese es el camino que como opositores en Monteverde hemos hecho. El camino es recuperar la asenta democrática y eso nos obliga a sentarnos con quienes también estén en esa misma vía. Monteverde persigue articular a la oposición y lograr una estrategia común de acciones que logre el debilitamiento más acelerado de la dictadura. Lo vital, según Jesús Tefel, uno de sus miembros, es que el fin común sea ese, devolver la democracia y libertad a Nicaragua. Otro intento similar al de la Coalición Nacional o al de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Varios de nosotros estamos dentro de Monteverde, pero en Monteverde participamos a título individual. Hagamos democracia como organización, no pertenece a Monteverde ni si no su asamblea pertenece a Monteverde, a la Constitución Democrática. Sin embargo, ahí obviamente hay una cercanía. Nosotros tenemos lazos bien entrelazados con el que hacer de Monteverde y al igual que cualquier expresión de oposición que busque cómo concertar, cómo unificar, cómo crear fuerza de los movimientos pro-democracia para la restitución del Estado de Derecho van a tener las puertas abiertas de hagamos democracia. Zamora, pese a su salida, aplaude la confluencia de fuerzas y líneas políticas en Monteverde. También ha habido una tendencia a satanizar esta conciliación necesaria, además de postura ideológica, con objetivos claros. A ver, doña Kitty siempre ha sido clara de que ella es un miembro de Monteverde y se le ha comenzado a acusar de haberse izquierdizado, de haber pactado con la izquierda recalcitrante de los 80. Félix no es una persona de izquierda, el movimiento político de Félix es un movimiento de centro. Doña Violeta Granera, que en su momento ha participado también, o sea, que son de las personas que yo identifico públicamente, un Juan Sebastián Chamorro. Y la gente, y no quiero generalizar con el tema de la gente porque ni siquiera se sabe quiénes están detrás de estos perfiles que a veces atacan en redes sociales, se han encargado de demeritar incluso el trabajo que estas personas han llevado adelante por muchísimo tiempo. Y yo te puedo decir con toda claridad, aún con todas mis molestias, con todo mi desencanto con los procesos internos de Monteverde, que más que una falla de objetivo, siento yo que es el NICA que llevamos dentro de querer hegemonizar los espacios. Y te puedo decir que quienes hegemonizan los espacios no lo hacen por un objetivo ideológico. A mí lo que me molesta, que es algo que me ha molestado en otros espacios en su momento, son estas, yo las llamo luchas de poder ficticio. A ver, en la oposición no hay ningún tipo de poder y no va a existir ningún tipo de poder mientras Daniel Ortega siga como dictador. El poder o el ser opción a poder va a ser un proceso en democracia. Lo que tenemos que ahorita, según mi punto de vista, hacer es aportemos todo lo que podamos aportar y dejar de querer estar todos en todo. No puede ser opción de gobierno, negociador y hacer trabajo de derechos humanos. La iniciativa Monteverde nació en el 2021 en Costa Rica, aunque se dio a conocer a la ciudadanía dos años después. La impulsó un grupo de opositores exiliados en ese país con el fin de promover un proceso de unidad opositora para enfrentar a la dictadura Ortega Murillo. Ya fue presentada al exilio en Estados Unidos y en Europa. Aseguran que están en el proceso de iniciar acciones conjuntas para lograr el ansiado debilitamiento del régimen de Nicaragua. Y porque cada vez que los distintos liderazgos, los distintos espacios, no importa si son de qué rama del árbol ideológico se hace, no importa si son del sector privado o público, no hay posibilidad de vida y de existir en un país con Daniel Ortega de Rosario Murillo. Por eso nuestro compromiso es hacia la democracia y vamos a trabajar conjuntamente para lograrlo, para que podamos coexistir, pero sobre todo porque hay millones de nicaragüenses que viven esa realidad todos los días. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.